Están bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a Canary Games y traemos otra vez Paper, please, porque la historia está súper interesante Nos estaban investigando, Hacienda, nos estaban investigando porque los vecinos se habían chivado, si no recuerdo mal de que nos habíamos mudado y que teníamos mucho dinero así que nos embargaron todo el dinero que nos habían dado del soborno y nos quedamos sin nada, así que vamos a decir que tal que tal va la historia y a ver que pasa Día 14, día 14, Arstotzka, paraíso criminal Arstotzka, paraíso criminal, nuestro país se gana una dudosa reputación República niega la entrada al informador Antegrio Interesante, interesante cuento menos Hoy estoy lleno de energía porque es sábado por la mañana y estoy... ¡OP! 6 de diciembre de 1982 Inspector, el Ministerio de Justicia ha solicitado nuestro apoyo Los boletines diarios contendrán a partir de ahora un listado de los tres criminales internacionales más buscados Comparen las imágenes de la lista con las dos solicitantes y detengan instantáneamente a cualquier sospechoso Gloria Arstotzka Vale, son un tío raro, otro tío raro y una tía Vale, el típico tío gordo con el pelo para allá El segundo no lo he visto nunca Y creo que sé que la última es la típica tía del moño aquí en el centro, ¿vale? Así que, el boletines diarios contendrán a partir de ahora un listado de los tres criminales internacionales más buscados Comparen las imágenes de la lista con las de las solicitantes y detengan instantáneamente a cualquiera sospechoso Vale, 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 vale Ahora, mi equidad, cuál que sea la pared Muy bien Vale Ok ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy a decirte a unos amigos Duración de sustancia Estaré aquí un par de meses Pero si nos fijamos puede que sea esa imagen la que estamos buscando Así que vamos a darle aquí A darle aquí y aquí Eso queda realmente interesante No me gusta su tono de voz La detenemos Lo que yo dije, la del típica del moño del centro es la que es Qué curioso que haya venido aquí Justo cuando empiezo a buscar delincuentes ¿Delincuentes? ¿De qué hablo? Pues vamos para allá Y nos dan cinco créditos Por dos detenidos ya que ya vamos Y nos lo da al día siguiente Supongo que el policía, el guardia de siempre Siguiente Empezamos bien el día Empezamos con una detención Y empezamos con créditos ahí Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a ver unos familiares Duración de sustancia Estaría aquí 14 días ¿Vale? No se aparecen ninguno de esos que están aquí en la foto Así que vamos a proceder a esto Así que vale 75 kilogramos 75 kilogramos Y 171 de altura Digamos que sí Si va en la altura y vale Y lleva bigote Así que va bien Buben Buben Procop Vale, pero la foto La foto no se parece Vale No se parece Su foto no se le parece Me he operado Tomar huellas A ver qué tal ¿Están bien? Ahora veremos, señor Vale, están mal Y vamos a ver también Esta parte de aquí Vale, pues están mal Su identidad no concuerda ¿De qué está hablando? Un momento, por favor ¿Qué es esto? Otro detenido más Vamos para allá Vamos para allá Venga, hombre Hoy es el día de los detenidos Siguiente Joder ¿Me vas a sobernar más, por favor? Leer rápido Y devolver al mensajero El regalo fue un error El Ministerio de Información Investiga su conexión con Ethic Hoy llega un nuevo agente Resolverá el problema No le niegue la entrada Pero claro Si los agentes Tienen que estar bien ¿Sabes? En plan, tienen que decirme Pues mira, pues sí, Ethic Y los dejo a pasar Si no ¿Cómo sé yo qué es una yo? Siguiente Una señorina ¿Cuál es el motivo de su viaje? Trabajo ¿Doración de su estancia? Estaría aquí un mes ¿Vale? Vamos a ver si El documento Es el que tiene que ser Permiso de trabajo No Está Sí, sí, está Vale, está bien Está bien, está bien Está bien Casi nos equivocamos Casi nos equivocamos Vale Pelo corto y rizado Está bien Es la de la foto Hacen Alicia ¿Vale? Alicia Casi como Alicia La de Ah, la de Tales of Zestiria Alicia Hacen S37ASRNT35 S37ASRNT35 Es la de la foto Ok Trabajo un mes 4 del 1 del 83 Está en regla 1 del 2 del 83 Está en regla Y 13 del 12 del 82 Está en regla Así que A esto la dejamos pasar A ver si no nos la lía Porque es la primera del día Que vamos a dejar pasar Eh, no nos dijo Así la ingeniera, ¿verdad? Pues si no le damos El papelito también No Ah, mira, ingeniería Hostia, puta Es que soy bobo No me fijo ¿Qué es esto? ¿Buscan gente? Pues sí Te buscan a ti Pórtese bien Te dio un trabajo y todo Así que no me la líe No nos la lío Vamos perfectos hoy Me encanta El tío me sonríe Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Quiere trabajar aquí Duración de su estancia Estaré aquí un par de meses Quiere trabajar El sello está bien Dima Shums Siaka Shums Kaya No A ver Joder, qué puto nombre más raro S-H-U-M-S-K-A-Y-A Dima Vale A ver esto de aquí Pelo liso Es pelo liso Pero no me dice si es corto o largo 55 kilos 1,68 de altura Está bien Vale Es VR07H DC1JB Trabajo Dos meses El día lo tijo Que va a estar aquí Parle meses Está bien Ok, permiso de entrada Vamos a ver el permiso de entrada Permiso de entrada Ok, ahí está bien también el sello Así que la dejamos pasar Y esperemos no equivocarnos Porque si no La liamos Que era un día perfecto hoy He empezado bien Tenemos un buen día Así que vamos a ver qué tal Siguiente Muy bien Vamos perfectos hoy Y tú Te pareces a A uno de aquí Piensas quedarte un año O no te piensas quedarte nada Porque eres cuando estás detenido Tenemos que hacerte algunas preguntas No tengo nada que decir Pues detenido 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 ¿Qué está pasando? Que estás detenido Hijo de puta Porque eres un criminal internacional Vamos para allá Siguiente Sus papeles por favor Mierda He cometido un pequeño fallo Devuélvame mi documento Colecha Vamos a Vamos a Ser buenos Y le vamos a decir Pues mira niño Te falta aquí A ver Reglamento 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 Vamos a decir Bueno Te falta tarjeta de identidad No Vamos a ver Que no hay tarjeta de identidad ¿Dónde está la tarjeta de identidad? No está por ningún lado Ah vale Son dos pisados Hijo de puta Puede que este sea la gente Puede que este sea la gente De De Ethic Pero yo no estoy aquí Para juzgar a nadie Así que vamos a detenerlo Detenido Pum Pum Vamos para allá Lore lore Makumaku Venga Vamos para allá Siguiente Me encanta Me encanta Tener gente ¿Cuál es el motivo De su viaje? Turismo Duración de estancia Estar aquí 60 días 2 meses Yasen Asem Pelo corto Ok 7 al 12 Estar en regla Asem Yasen Hombre B2 Vale 6FA3MAR No RR Joder FF8 23 del 484 Luego es del 43 Vale Vamos a ver los documentos Vamos a ver Permiso de entrada Está bien Vale Y tarjeta de identidad Ok Vamos a darle El aprobado Esperemos no equivocarnos Venga Para adelante Y no me la líe Siguiente Me la lío Me cago en su puta madre Papeles por favor ¿Cuál es el motivo De su viaje? Voy a quedarme aquí Identidad Peso Joder No nos fijamos En el peso Mierda Tío ¿Te hace falta aquí Señora? Documentos No Reglamento Y le hace falta Un documento También está en el tel Permiso de entrada Para extranjeros Carece de permiso de entrada ¿Qué es eso? Vale Pues nada Ya Le he negado a la entrada Y fuera Adiós Tuvimos un buen día Una amenazación Solo por el peso Pero bueno ¿Qué pasa? No pasa nada Tu hijo ha enfermado Y necesita medicamentos Está disponible Una vivienda De casi 8 Alquilar 25 Calefacción 10 Jornal 40 Alquilar 30 Comida Calefacción 10 Tienen frío Están en cama Y tienen hambre Y no me llegan Y vamos Para nada Así que Vamos a dejar Que mi hijo no se muera O sea No se puede morir mi hijo Bueno Calefacción Ya está No Comida Medicamentos Y ahorramos los 5 A ver qué tal Avance histórico Para la cirugía medular El milagro Solo es posible Gracias a la medicina Arstotzka 7 de diciembre 1982 7 de diciembre De 1982 A ver qué tal Un oficial Por aquí Hola inspector Hay una pequeña irregularidad En sus finanzas El ministerio de hacienda Ha sido muy amable Al informarnos Será mejor que me acompañe Qué puta mierda Pasa aquí ahora Hostia puta El ministerio de hacienda Ha encontrado Una anomalía No justificada En sus ingresos ¿No se cierre? Hijo de puta Se la mantendrá A boca recto Y en espera De una editoría Completa De sus actividades recientes Su familia También será susceptible De interrogación La aduana Seguirá abierta Gracias a un inspector Sustituto Arstotzka Gloria Arstotzka La hemos leado Tete ¡Hijos de puta! Final 4 de 20 Desde que tuvieron Tío Pues bueno gente Pues esto ha sido todo No puedo decir nada más Espero que les haya gustado Volveremos otra vez Con la serie Pero con Para intentar darle Otro final El mejor posible Pero espero que este final Les haya gustado Y nada Que chao Y hasta otra Adiós